Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 2 de agosto del 2021 pero primero vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día domingo donde acertamos en el partido jugado entre San Galen y Lucer por la primera división de Suiza donde fuimos por el pronóstico más 1.5 goles, al final anotaron 4 goles en este partido después en una apuesta combinada en la que fuimos por victoria de Valerenga y victoria de Kristiansund acertamos en la victoria de Kristiansund, Valerenga también ganó pero lo hizo en el tiempo extra después por la primera división de Austria en el partido jugado entre Austria-Viena y Swarovski acertamos en el pronóstico más 1.5 goles, al final anotaron 2 goles en este partido luego por la primera división de Uruguay en el partido entre Montevideo City y Liverpool de Uruguay también fuimos por el mismo pronóstico más 1.5 goles, también acertamos ya que Liverpool ganó 3 a 0 y finalmente por la primera división de Rusia en el partido jugado entre Rostov y Zenit San Petersburgo acertamos en el pronóstico apuestas sin empate a favor de Zenit este equipo al final ganó 4-2 y vamos a comenzar de una vez con el pronóstico del día lunes tenemos este partido por la primera división de China juega Qingdao contra Changdong vamos por victoria de Changdong, este equipo es líder viene bastante bien ya que solamente ha perdido un partido de 10 jugados mientras que Qingdao es un equipo que se encuentra muy cerca a la zona del descenso y además lleva 5 derrotas seguidas así que vamos por victoria de Changdong por la primera división de China después tenemos este partido por la primera división de Suecia juega Aika contra Halmstadz vamos por el mercado de tiros de esquina vamos por el pronóstico más 7.5 tiros de esquina vamos a ir por esta apuesta ya que en los últimos 4 de 5 partidos jugados por el equipo visitante siempre hubo más de 10.5 tiros de esquina lo mismo en los últimos 5 de 6 enfrentamientos entre estos dos equipos entonces vamos por el pronóstico más 7.5 tiros de esquina si quieren una cuota más alta simplemente pueden aumentar la cantidad de tiros de esquina luego tenemos este partido por la primera división de Colombia juega Pasto contra Pereira vamos por el mercado de goles por el pronóstico menos 3.5 goles a continuación vemos los últimos partidos de Pasto partidos con pocos goles como 0-0, 1-1, 1-0 ahora los últimos partidos de Pereira donde en muy pocas ocasiones se supera la línea de 3 goles así que vamos por el pronóstico menos 3.5 goles finalmente tenemos este partido por la primera división de Argentina juega Argentinos Juniors contra Central Córdoba vamos a ir por el mismo pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta vamos por este pronóstico ya que en los últimos 10 partidos jugados por Argentinos siempre anotaron menos de 2.5 goles aquí vemos sus últimos partidos tenemos marcadores como 1-0, 0-0, 1-1 partidos con muy pocos goles entonces vamos por el pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta bueno y les cuento que en nuestro canal VIP de Telegram venimos bastante bien últimamente allí tenemos pronósticos de otros deportes distintos a fútbol también tenemos cuotas más altas y además tenemos Reto Escalera que es una estrategia bastante exitosa así que si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arrobafullgame04 y allí les daré todas las indicaciones bueno esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión y nos vemos en un próximo Cine